Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El director general de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia PROPE, Roberto Ángel Salcedo, destacó que el gobierno del presidente Luis Abinader está invirtiendo miles de millones de pesos para impulsar la transformación, el desarrollo económico y social del municipio de la provincia de San Cristóbal, Azua y toda la región sur que impacta de manera positiva en la calidad de vida de sus poblaciones. Al dirigirse a más de 3.000 personas concentradas en el Centro Educativo Fray Bartolomé de las Casas de Yaguate, donde se desarrolló la jornada de inclusión social Primero Tú, número 28 de este año 2023, Roberto Ángel Salcedo dijo que este gobierno del presidente Luis Abinader se está trabajando por y para la gente. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias.